Vamos a tomar un poco No hay conventibularse, es una copia baratilla No hay consecuencias para mi, a caer tus hijos nos irrita Y quizás pasas por encima de tu orgullo y no te duele Te atraso que ya nada más gente ha tenido que ver en la tele Mierden, mueren, se creen congantes de grandes Lo que mis ojos crecen a nivel expresor de antes La fuerza de mandan en el aire de niños primeritos A los bajos del momento, pero es así el caso de hizo Esta cultura sexual ya no es una contradicción Si no llevamos atención para decir que olvidaron su visión En un poco más de bronce, el guap se cura y la suelta en roda No necesito mirar los temáticos, el rap se hizo por moda Que se jodan pies, decían que cantabas, no el señor Mierda, es la lengua que ponga un like, confiando mi rol El comunicador, el todo, el factor resistivo Y momentos en que los tuyos se ven bien inocresivos Cunos perdidos son amamos, digamos la verdad Mándame si que has sentado con tus panas a compras a te dar Vamos nomás, a ver si me grubo sin música recurrente Pero haces pensar a tu gente y que es el bien, te damos en tu mente Tu vientre sí, y yo con los daños me más sube Voy a ser primero en un buen ritmo que caigas de las nubes Hermano, pero no me te subimos, es un error de concepto Pero aquí la fama es tu reta y para mí son un beneficio Para seguir en estos mundiales, compartiendo opiniones Más convencidas por sí, digamos que tengo convenciones Señores, a ti saludo, se lo presenten que es mi pan Pues a mí me da lo mismo, porque a ti no importa nada ¡Viva! 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 ¡Vale, vale! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Son pasiones de amores, narrándose papeles digitales Son señales que responden preguntas y decir más sus flagges Son razón es que alguna vez se juntaron a los nortes mis animales Y que hoy en día hasta mis planes se te gozan a las décimos males Y iniciamos un manual para combatir por lo que suelto Porque nos mando corazones, ambiciones, y más de vuestro Después de esta ocasión que recibí un cabrón, solo se falta en acuerdo Tu voz de doy una firma, este gigante que aspirantes han puesto Pero así no me han vuelto, hasta que ellos puedan vivir y sentir Ese frío de las calles y sus labios Se llegó a vivir y se sintió motiva, para que cada salva mirada, detrás y salida Hay una voz que les diga, respira, y la ciencia es la vida Y no les pidan a su huevo que a cada uno le trae elecciones Recuerden que el valor de sus patos es valor a las opciones Tenimiento y emociones son propio de un ser humano El vivir es el vivir que si uno necesita más una mano Ayuda a levantarse a los hermanos cajitos que el hijo faltan Y a los creyentes eran los limitables de procesar y perder Si yo sé que un día de mí algo desean, si me lo van a vender Diré que su mirada es más mala, con mi franco de poder ¿Por qué? Día de mi fe a son los pés, se tiene que caer, sin que la ganez Si te vieno saber encontrar atrás en mi amor, yo no me puedo... Pude ver... Día de mi bienes enseñanza que ni haces en ver El dané agraba a ser polémicos y no hay que nada Mi fe a son los pés, se tiene que caer sin la tante Sin tener que caer sin la tante Si te vieno saber encontrar atrás en mi palacio de poder Pude ver... Día de mi bienes enseñanza que ni haces en ver El dané agraba a ser polémicos y no hay que nada No los asuntos, puros y ostentas, porque dan siempre tus cuentas La venta sin el centro de esta clínica vacía, cantina la venta Camina y el cerebro de los puyos, viniendo a los sueños de Nespa Y entiendan a los que los prácticos, la medicación es por ti A pretendirlo con tu alma y a bajarlo, a la ciudad de sí Y a la ciudad de duro, a la ciudad de duro, a la ciudad de duro A la ciudad de duro, a la ciudad de duro, a la ciudad de duro Se ponga la vida más maduro, y me hizo para que me escuche Si pierdas este canal, una cosa de las que eran soñadas, heladas Personas de dos, en un parácter, se adoren El fruto de pasiones y acciones reales, y tengo el corazón de tejidos Aquellos que olvidaron sus modales, entre sus pares A la luz de fondo, los iluminos que tienen En mi acaso, en un mar de canciones, en los ganas que tienen Se que tienen, lo único que te pides, si puedas comprender Que la alegría de defiende mi canto, está mi fuente de poder Que hacer es conocer, tener es caer, sin ascender Si me quiero saber, es conocer, hacer es mi fuente de poder Tú le ves, mi final enseñanza, ganando sin dado Entre las ganadas de cuadernos, son infiernos y no lo deseaba Que hacer es conocer, si tienes caer, sin ascender Si tenemos que ver, es conocer, hacer es mi fuente de poder Y mi final enseñanza, ganando sin dado Entre las ganadas de cuadernos, son infiernos y no lo deseaba ¡Fuente! 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 ¡Fuente!